Yo no digo, todo lo que se hizo está mal, el salir al exterior a promocionar está mal, pero vamos a ser sinceros, el salir de esas delegaciones multitudinarias y a lugares particulares, muy particulares, no, yo creo que eso sin duda alguna hay que cambiarlo, yo creo que hay que apuntar más a hacer que ese que vamos a ir a ver en ese lugar remoto, que vengan aquí, que conozcan el lugar, hospedarlos, darles de comer y pasearlos y mostrarles, yo creo que eso, vamos a acentuar más esto que lo otro. La conectividad aérea es otro de los inconvenientes a solucionar. Hay una cuestión que es muy complicada, el tema de los costos, venir a Uruguay desde cualquier parte del mundo es complicado, es complicado porque es complicado en sí y además porque es costosísimo. Porque no hay conexión y porque es caro. Las dos cosas, ahí está. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, deben haber varios ingredientes que influyen, pero uno de ellos es apostar a... hay que incentivar. ¿Cuántas veces escuchamos, Marcelo, gente que viene y dice, che, pero caramba, yo voy un fin de semana de baja temporada, de invierno, y encuentro que está todo cerrado. ¿Y cómo se resuelve eso? Diciéndole al comerciante, empresario que abre en verano y que cierra en invierno, che, tenés que abrir porque si no no te dejo abrir en verano. No, no es la solución. Hay que generar la posibilidad de que ese comerciante, ese empresario, ese emprendedor, tenga el lugar que la gente reclama que lo tenga abierto con facilidades. Hay que facilitar.